un guerrero muerto y dice, cuando murió se volvió más hermoso que cualquiera de entre los vivos, es el amor mismo. Al principio pareció que el monje estaba loco, se chifló de los pedos que estaba, jaja, pero continuó hablando y en verdad me ilustró y sorprendió verdaderamente con lo que dijo a continuación, nunca más odiará o robará a otros, fue abandonado ahí, ofrecerá su cuerpo con generosidad a las bestias e insectos, ya se ha expuesto al viento y la lluvia, pero no dice ninguna palabra de queja, la muerte perfecciona a una persona. Bien Mirna, para comprender más aún estas palabras iremos a analizar un poco la filosofía del Tao, en donde Lao Tse nos deja claro, se puede llegar a ser así de amoroso como el cadáver del guerrero cuando logramos hacer morir a nuestro ego, de esa manera nuestra conciencia libre de la dualidad y la necesidad de cosas y personas nos lleva a la contemplación.